La salida de prisión del exgobernador Guillermo Padres Elías para la señora Gisela Peraza Villa significa reprotagonizar un filme de terror. Sucede que esta dama en 2019 fue puesta en prisión cuatro años, supuestamente por sustraer millones de pesos y joyas de la casa de gobierno, cuyo inquilino era ni más ni menos que Padres Elías, entonces mandatario de Sonora. Pero cuando Claudia Pavlovich entra como mandataria, Peraza Villa es declarada inocente y liberada. Sin embargo, el exgobernador ha dicho que va por la venganza, advertencia que Gisela ha tomado y de facto responsabiliza al político de lo que puede ocurrirle a ella y a su familia. Pulso Sur, el canal de la capital.